¿Te apetece un viaje por la música a través del tiempo para conocer los 15 éxitos más vendidos en el año 1978? Comenzamos con el número 15. La revista Rolling Stone lo colocó como uno de los 20 mejores guitarristas de todos los tiempos. Y lo colocó con el tema Flor de Luna en 1978 y lo petó aquí en España. ¡Que me gusta la palabra petar! Me refiero, por supuesto, a Carlos Santana. Y después del 15, el 14. Después de haber debutado el año anterior con la canción Linda, ya sabíamos que íbamos a tener Miguel Bosé para rato. En el número 14, Miguel Bosé con Ana. Y en el número 13 del año 1978 tenemos a una de nuestras artistas más queridas. Me refiero, por supuesto, a la gran Rocío Durcal. Que comenzaba su periplo como cantante mexicana con las canciones magníficas de Juan Gabriel. Este año se colocaba en el número 13 con Fue tampoco tu cariño. ¡Arriba! Y en el número 12 de la lista tenemos este año un grupo que se dedicó a hacer popurrí sobre los éxitos que más se bailaban en los guateques durante los años 60 y 70 aquí en España. El grupo Laredo con El Último Guateque. Quiero recordar El Último Guateque Entre sombras se me pierde La sidergia de sonar Volveré a cantar Las viejas melodías En el número 11 tenemos al grupo Café Cren que le hizo todo un homenaje a los Beatles y fue un bombazo de ventas. Café Cren número 11 Pues comenzamos aquí el top 10. En este caso lo vamos a hacer con un dúo. Los hermanos José y Delfín Amaya, los catalanes que fueron unos dignos representantes de lo conocido como rumba catalana. Este año decían a boca llena ¡Vete! Número 10 Los amaya Y qué bonito recuerdo me trae la canción que se colocó este año 1978 en el número 9 Credo El Sabaeza Los bosques mutilados por el hacha criminal Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento de la paz y del amor Y en el número 8 un bonito tema que seguramente muchos de vosotros habéis bailado bien pegaditos en la discoteca cuando se bailaba lento El grupo italiano Mattia Bazzar llegó y arrasó con su canción Solo tú Solo tú Bajo el cielo Me recuerdas que la vida es solo un vuelo Que más da el mundo entero Vamos con el número 7 Su voz ronca y rasgada la llevó a triunfar en todo el mundo Bueno, en su magnífica música, por supuesto Supongo que ya habrán averiguado que me refiero a la cantante británica Bonnie Tyler Este año, 1978, triunfó con It's a heartache Número 6 de 1978 Vamos a recordar al cantante argentino Daniel Magal Comenzó cantando en Café Cantante de Buenos Aires Llegó a España en 1978 Triunfó con un tema que marcó toda su carrera Cara de gitana en el puesto número 6 Yo no le he escuchado otros temas de hombres Cara de gitana Dulce apasionada Me diste tu amor Con una espada Hoy en los caminos Pagas tu destino Vives el amor Robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Llegamos a 2-5 con un pianista francés Que llegó a vender más de 70 millones de discos por todo el mundo Os hablo de Richard Kleiderman y su balada para Adelina Este año, 1978, se colocaba en el número 5 ¿Cómo han cambiado los tiempos, eh? Y si el año anterior ya avisaron de que venían pisando fuerte Este año, 1978, lo constataron Me refiero al grupo alemán Bon y M Se colocaban en el número 4 de la lista en 1978 Con uno de los temas más bonitos que yo le he escuchado jamás Los ríos de Babilonia Claro, muchos a estas alturas estaréis diciendo Pero ¿Dónde andan John Travolta y Olivia Newton-John? Es 1978 Se colocaban en el número 3 Con la banda sonora de la película Gris No he visto esta película 154 veces No la he visto ninguna I got chills They're multiplying And I'm losing control Cause of power You're supplying It's electrifying You better shape up Cause I need a man You're the one that I want You're the one that I want Uh, 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 honey You're the one that I want You're the one that I want Uh, 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 honey Y llegamos al número 2 de la lista Siendo los años 70, lógicamente La música italiana seguía aquí Bien agarrada en España Y por supuesto Este año le tocó Al cantante italiano Humberto Tozzi Con este temazo Y en el número 1 de 1978 No podía ser de otra manera Los Bee Gees Los hermanos Andy, Barry y Maurice Gees Se colocaban en lo más alto de la lista Con la banda sonora de la película Ciebre del sábado noche Stive Nanay Más de 200 millones de discos vendidos Y más de 40 años de carrera interrumpida Hablan a este grupo Los Bee Gees Stive Nanay Hablarán así, ¿no? Y por el momento esto es todo Os espero en la próxima lista Para viajar hasta 1979 Hasta luego